Te doy gracias por todos esos días de alegría que me hiciste vivir en medio de tanta tristeza. Tanta tristeza que pasamos, que vivimos, tantos momentos difíciles que tú y yo tuvimos, tú sabes, y creo que lo recuerdas perfectamente. Solo quiero darte las gracias con todo el amor de mi alma por todos esos días fantásticos, únicos, bellos, que no tenemos ni foto y como dicen por ahí, que de los mejores momentos no hay foto. Pero, ¿sabes qué? Es verdad. Yo no recuerdo que hayamos tomado una foto porque estábamos tan contentos y felices disfrutando esos momentos únicos que solo pensamos en vivirlos y llevarnos en el alma y en el corazón las alegrías y los lindos pensamientos y momentos que tuvimos. Te amo. ¡Gracias!